Frente a la punta de la península de la Guajira y a la entrada del Golfo de Venezuela, ubicado a 40 kilómetros al noroeste del estado Zulia, surgen de un mar limpio azul intenso los islotes que conforman el arcipiélago de los montes. Centinelas del Golfo de Venezuela Es el avanzado occidental sobre el mar Caribe que genera una porción de 200 millas náuticas de zona económica exclusiva. El Arcipiélago de los Monjes, bastión occidental de la patria, orgullo de la Armada Bolivariana.